¡Apí! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Anong, Ray? Si Abby. ¡Ay, Ma'am! Si Abby, Ma'am, kanina pa pong sinudon ang asawa niyo. Sige, salamat. Wih po. Abui. 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 Abui, Agui. Abui. Abui, te dónde te causó la mamita. Abui, caderno. Abui. Abui. ¡Mami! 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 Wala. Wala ta, naka. Nag-alala kasi si Mommy, kasi nao sinundo ka ta sa school. Wala ka dun. I love you, ok? Ay ...andito' tala pala kayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Nagluto ako ng bilo-bilo. Sino may gusto? ¡Mimi, mi, mi! ¿A poco? Alicá, ¿dónde está Alicá? Vivi que hay que usar el lácteo de los niños. ¿Inde dito que no se sienten? Usted no nos demandó Lucas. ¡Un beso! ¡Mitid! ¿De usted que Н ports con él? Si no hay ningún derecho de demanda. ¿Cuántas veces tenéis más sex? ¿Qué tal de una expresión? ¿Cuántas veces tenéis más sex?! ¿Qué tal de una expresión? ¿Qué tal de una expresión? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Todas duran por eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron la promoción? ¿Qué es eso? Eso es todo lo que... ¿Por qué me hacía? Por eso lo que me servicio. ¿Cómo? ¿No? ¿Quieres a ella? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? ¿Vale a ti? Las buongas, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Aحدí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eba si? ¿Eba si? ¿Panong iba? ¿Panong iba? Nararamdaman pa' siya, inalagaan niya ako. ¿Pano? ¿Pano inalagaan niya? ¿Pano? ¿Panong? 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 ¿Vale? 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 ¿Vale a ser así para que nos vayamos a la familia? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. At hindi na akong masaya sa iyo. 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 At hindi na akong masaya sa iyo.